El cual? El cual? El cual? Este es ahí? Exactamente Seguro que eso ha sido así no se rasgará No creo No Me llamo a la pipa Y ya no se le voy a hacer Dejalo ya No tenias que meter antes El trapo es para que vaya limpiando la cadena cuando va hablando Seguro que esa de esa rueda Bueno coño espérate Ha sacado las dos de un golpe Es que metí las dos de un golpe para meter la cámara Pero si se no se hace así En esto coño Te equivocaste tu Y ahora tu el rajado que le vas a meter Ahora meto una Solito Pues no te entiendes eh? No si yo te entiendo No lo que Pero mi muñeca no Esta 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 yendo si claro Ahora No tengo que coja una de aquí Yo creo que esto al tirote no lo va a meter en la vida Yo lo meto Si esto lo metes así Apañado Mira esta No señor temperado Que como no lo metas Que como no lo metas Pues eso eh Te falo Te falo Te falo Te falo Te falo Te falo Te falo